Mientras tanto, más información reciben apoyos del Gobierno de México, 18 mil adultos mayores de más de 100 años. La Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar precisó para el 2050, el 25% de la población de México estará constituida por este sector, por lo que es necesario trabajar ya en su protección e implementar políticas de envejecimiento digno. Ariadna Montiel presentó el Decálogo de Apoyo y Cuidado de Adultos Mayores que incluye llamarles por teléfono, cuidado de alimentación y de aseo, entre otros.